Estamos con Federico Pérez Ponsa en el segundo magistral gráfico ya él acaba de terminar su última partida de ganarla al M.I. Leonardo Tristán de llevarse el magistral y hacer su última norma de gran maestro felicitaciones Federico Bueno, muchas gracias la verdad que como se dio fue re sufrido jugar la última partida contra Leo que bueno, era un amigo y justo él también tenía que ganar para la norma así que bueno, contento Sí, Federico, aparte había ganado las tres primeras y después cinco tablas ¿en algún momento los nervios pesaron ahí? Y cuando arranqué bien me veía con muchas chances y después, bueno, tenía el fixture más duro digamos, los GMS, la mitad que, no sé, por un motivo o otro no podía ganar ninguna con la bolita al final también fue la que quería ganar para llegar más tranquilo y no se dio y bueno, tuve que ganar la última bolita Bueno, se te nota la sonrisa después, pero bueno, al principio de la partida obviamente los nervios deben ser difíciles contame vos, más allá del torneo ¿cómo ves el ajedrez argentino? Bueno, la verdad que torneos como estos hay pocos y por eso la alegría es mayor todavía con tan pocas oportunidades llegué a la tercera norma creo que hace falta como Ariel, gente que sponsoré y, no sé, piense para el ajedrez que son los torneos que me hacen mejorar a los maestros internacionales digamos, para dar un pasito más adelante Y otra de las cosas, Federico ¿te fue mucho más difícil el tema de vivir en Zárate a unos kilómetros, todo el tema esto de la Jerez? Y la verdad que el viaje, sí siempre es cansador por suerte, bueno, mi viejo siempre me acompañó y, digamos, en una hora, una hora y media estoy pero, sí, la verdad que estar acá ayuda mucho por el viaje de cansador, digamos nueve días viajando 200 kilómetros cansa Pero bueno, por suerte ya ahora será de otra manera contame otra de las cosas te estás dedicando, más allá que sabemos estás todavía en la secundaria, ¿no? Sí ¿Te pensás dedicar profesionalmente al ajedrez? No creo, la verdad hay que ver, la verdad el año que viene seguramente estoy en una carrera no sé si económica o alguna así pero, por el momento, mi prioridad es no sé si voy a seguir jugando todo el tiempo al ajedrez o capaz que sí y vuelva Si tenés pensado en alguna ciudad estudiar, ¿o se puede estudiar en Zarate? El CBC se puede hacer en Escobar, digamos pero pensaba, el año que viene o el otro es venirme acá a Buenos Aires Ajá y contame, ¿tenés algún referente de ajedrez en Argentina? ¿O podrían ser ídolo? Bueno, no sé si ídolo, pero estoy hablando mucho últimamente con Sandro Mareco y bueno, la verdad que el salto que pegó es increíble mejoró un montón creo que estudia solo, no sé si tuvo algún profesor y medio que me siento identificado porque últimamente estudio solo y bueno, hoy creo que está en tres en Argentina llegó a los 600, ahora bajó un poco pero es el que más me identifico Igual y para cerrar y las mini entrevistas sé que es difícil y por ahí te vas a olvidar de alguien ya les pedimos disculpas antes de que te olvides de alguno porque es un momento de emoción pero bueno, a alguien que le quieras dedicar el magistral y obviamente el título Bueno, principalmente a mi familia y bueno, a la gente de Sarte que siempre por el diario llama a mi vida Un hincha impresionante La verdad que un montón de gente toda la gente de Ceres que es un café que se junta en la Juega de la Jadera y que bueno, son muchos me voy a olvidar así que Por eso, y sabemos que Y bueno, después también a Moreno que últimamente progresé mucho jugando la liga con Chapeta con Raltasuga con Liacoit con el mismo Marico con Sandro y bueno, a ellos Bueno, bueno Muchísimas felicitaciones Federico disfrutalo y bueno esperemos que el trámite sea lo más rápido posible para que ya tengas el el título directamente en el Lofi y puedas jugar muchos mejores torneos Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a vos por organizar el torneo